Hoy más que nunca, San Luis Potosí enfrenta serios riesgos para consolidación como un Estado democrático y con instituciones fuertes que le permitan enfrentar, entre otros muchos desafíos, los vaivenes de la política. Una política local que desde hace tiempo deja mucho que desear. Como es sabido, existen plazos fatales que se acercan con rapidez para aprobar en el Congreso del Estado diversas reformas fundamentales para el establecimiento de un modelo político democrático, moderno y listo para hacer frente a la enorme corrupción que sabemos existe y muchos cuestionamos severamente, así como para los mecanismos para darle a los ciudadanos mayores controles de adeveras sobre sus gobiernos y su funcionamiento. Es una obligación de los legisladores estatales definir las leyes que darán vida al sistema estatal anticorrupción, el cual debe armonizarse con el sistema nacional y sus leyes ya aprobadas, pero no solo en el papel. Un tema central es la creación y conformación del Comité de Participación Ciudadana del propio sistema, que es la piedra angular del mismo, ya que el ciudadano que preside el comité será el presidente del comité coordinador de toda la estructura estatal anticorrupción. Dotar de recursos suficientes a este órgano será prueba de que va en serio la lucha contra la corrupción y su ya conocida impunidad. Aquí las universidades, los académicos, las organizaciones sociales, los activistas y en general la sociedad civil organizada, tienen que jugar un papel central haciendo propuestas de perfiles profesionales, autónomos, incorruptibles, sin debilidad por el dinero, el cochupo o la tranza. Nadie con una historia cuestionable puede ser convocado a participar. Elegirlos por cuotas partidarias, compadrasgos o afinidad política de uno u otro servidor público sería un grave error. Otra delicada determinación será la de ajustar y reformar la legislación político-electoral del Estado. Es imperativo hacer más democrático el marco normativo para darle mejores condiciones de participación a la ciudadanía, legislar en materia de reelección, candidaturas independientes, reducir las enormes cantidades de dinero en la política y otorgar menos recursos a las burocracias partidistas, tal como se ha venido debatiendo a lo largo y ancho del país con la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. El conjunto de leyes electorales deberán estar modificadas en pocas semanas y serán el reflejo de lo que queremos como nuestro sistema de derechos y participación política. Hasta dónde podemos llegar es responsabilidad exclusiva de nuestros legisladores. En una responsabilidad compartida con el gobierno habrán de nombrar a un fiscal anticorrupción para San Luis Potosí al que no le tiemblen las piernas para hacer frente a los que hacen uso privado de recursos públicos, se aprovechen del manejo del dinero de todos y se coludan corruptamente para sacar provecho de millones y millones de pesos con fines que están prohibidos por la ley, sea cual sea su justificación. Ese nombramiento o es incuestionable o dará una muestra de la misma corrupción institucional que debería estarse combatiendo. Si no le atinan al nombramiento del fiscal, no le van a atinar a nada. En síntesis, la responsabilidad es mayor. Las 27 diputadas y diputados potosinos tienen el gran reto de no fallar. Su actuación debe de ser observada muy de cerca por la ciudadanía y asumir su aporte, ya sea a la democracia o a combatir al riesgo que enfrenta San Luis. La consolidación de instituciones, el establecimiento de libertades y la defensa de los derechos de los potosinos son los objetivos a conquistar en estas nuevas leyes. Muchas gracias. ¡Gracias!